Muy buenas a todos, mi nombre es Iván Prats y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, vamos directamente al gráfico de Bitcoin en el universo artista y como podemos ver estamos en este momento lateralizando en temporalidades intradiarias para seguramente continuar con la caída a partir de este punto a buscar los 35.000 dólares en algún momento entre hoy y seguramente el domingo de esta misma semana a lo largo del fin de semana tendremos seguramente un desarrollo bajista, así que en la zona en la que estamos ahora es una zona que yo considero de las mejores para abrir operaciones en short, no tan solo en Bitcoin sino también en muchas altcoins y de hecho esto sería para holdear a corto plazo hasta los 30.000 dólares. 25.100 más o menos pero si quieres holdear buscando la ruptura y el potencial retesteo de los 31.000 dólares que rompimos un poquito más atrás el pasado octubre a finales de octubre más o menos entonces estaría bien que holdearas como lo voy a estar haciendo yo y buscando un desarrollo un poquito más largo a nivel day trader o incluso a nivel swing trader es decir esperarte 2, 3 potencialmente 4 semanas hasta mitades de diciembre hasta que tengamos esa ruptura bajista del canal que podría llevarnos pues algo más de tiempo del que inicialmente podríamos pensar que tardaría pero si seguramente tengamos que esperar como os digo unas 2 o 3 semanas hasta que alcancemos esos 31.000 dólares y momento en el cual personalmente estaría sacando profit de mis shorts y también comenzando a acumular Bitcoin para el bull market de 2025. Y bien chicos en cuanto al gráfico diario podemos ver que el monitor está prácticamente a punto de cruzar el punto cero estamos a unos días y realmente esto está muy bien coordinado con la potencial ruptura bajista o continuación bajista más bien que tenemos o que hemos visto en el gráfico de 4 horas tenemos un pequeño canal ascendente para continuar cayendo los 35 y los 35 creo que se van a estar rompiendo seguramente ya la semana que viene o la siguiente. Estamos hablando de que el pronóstico de los 31.000 no será una cosa que ocurra por lo menos no es muy probable que ocurra en una única vela o en dos velas sino que tendremos varias semanas de 3, 4, 5 potencialmente hasta 6 semanas estamos hablando de finales de diciembre momento en el cual estaremos buscando el área de los 31.000, 30.000 dólares así que de todas formas chicos ahora mismo estamos con una vela diaria que está a punto de cerrar a media hora y es una vela diaria de indecisión. Tenemos un cuerpo pequeño, mechazos por la parte alta y por la parte baja como podemos ver no muy prominentes pero definitivamente es una vela de indecisión que viene después de una vela fuerte bajista por tanto la indecisión es más probable de que rompa a la baja ya que tenemos precedentes bajistas justo de la vela anterior entonces todavía hay un sentimiento un poquito negativo gracias a la vela anterior que seguramente se siga expandiendo o extendiendo cuando la indecisión termine y empecemos a ver volumen bajista que como os digo seguramente esto ocurra el próximo lunes martes de la semana que viene. Así que camaradas si no estáis en vuestras operaciones en short todavía sin ser esto consejo financiero os recomiendo que lo vayáis planteando como os digo hemos tenido ya los mechazos liquidadores para arriba y luego hemos vuelto a bajar a la zona a la que inicialmente deberíamos estar y desde la que deberíamos partir con la caída verdadera entonces creo que todo esto ha sido una especie de circo una manipulación como para echar a la gente de sus stop losses y acabar moviéndonos pues en la dirección que creo que es más probable que en este caso es como os digo a testear la zona de anterior resistencia actual soporte de los 31.000 dólares así que si no lo habéis hecho ya os recomiendo sinceramente nuestro consejo financiero que vayáis acumulando vuestras posiciones en short ya sea en bitcoin o en otras altcoins que tengan patrones similares. Y bueno camaradas hasta aquí va a ser este vídeo espero que os haya servido la información en caso de que sí recordad que podéis apoyarme a mí y a este canal registrándoos y operando en BingX que es el exchange que utilizo yo para operar todos los días y lo cierto es que lo recomiendo de forma genuina obviamente sin ser esto consejo financiero pero lo llevo usando ya más de un año llevo trabajando con ellos un montón de tiempo y me parece un exchange excelente de los mejores que hay en el mercado cripto así que si quieres registrarte lo tienes muy sencillo simplemente clica en el botoncito que tienes justamente por aquí abajo a la izquierda y yo soy nada más que Añadir me despido te voy un saludo camarada y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.